chicos cómo están buenos días espero que se encuentren muy bien de salud espero que en compañía de familia de la familia se encuentren muy contentos recuerden que seguimos en alerta tenemos que seguir cuidándonos y ustedes saben ya cuáles son las medidas de seguridad ante este ante esta pandemia que todavía pues estamos pasando y que poco a poco esperemos que llegue la vacuna y de esa forma pues estar más tranquilos sí bueno a ver qué tema haremos el día de hoy de los astros ya vamos a ver qué serán los astros no ustedes saben que este tema lo vamos a ver en el curso de ciencia y ambiente les habla mi giovanna vamos a ver adelante el tema de hoy qué son los astros primero vamos a ver qué serán los astros ustedes han escuchado de ellos a ver podemos decir que en el universo ustedes ya saben que es el universo porque lo hemos visto en la sesión anterior en el universo hay muchos objetos que brillan como el sol ya pero estos objetos que reflejan esa luz como la luna que nosotros la vemos de noche a todos ellos se les llama astros o cuerpos celestes y vamos a encontrarlos en distintos tipos y ahorita vamos a ver a continuación cuáles son estos tipos de astros que nosotros conocemos ya algunos algunos ya los conocemos y otros pues no de repente por ahí todavía están por conocerlos ok muy pasamos entonces una de ellas son las estrellas no se dice que las estrellas son todos los que emiten luz ustedes de repente acá en lima no se puede ver un cielo tan estrellado pero de repente en provincia y les comento que se ve un cielo muy hermoso y tuvo la oportunidad de viajar a guaras y el cielo es hermoso hermoso de noche no sobre todo cuando está despejado en la parte norte del perú también por lo mismo de que los el cielo está muy despejado por lo mismo que la son partes muy calurosas entonces por esta zona pues las estrellas se ven muy lindas muy hermosas y ustedes vieran de noche pues es espectacular muy bien vamos a ver ya vimos lo que son las estrellas los planetas que serán los planetas bueno son astros en primer lugar son astros o cuerpos celestes estos giran alrededor de una estrella este 3 esta estrella no emite luz porque es el el sol verdad muy bien entonces tenemos aquí el mercurio tenemos a venus tenemos nuestro planeta que es el tercero luego tenemos mar luego tenemos júpiter saturno urano y por último tenemos neptún no bueno estos planetas se dice que son astros o cuerpos celestes que giran alrededor de una estrella pero no emiten luz ya la estrella en la que giran ellos son el sol ya entonces ellos no emiten luz porque cada uno tiene su satélite que más adelante vamos a ver qué será también un satélite ya bien chicos estos son los planetas que como ustedes ya conocen son los que giran alrededor de la de la estrella de hería que es el sol verdad entonces también forman parte de los de los astros ok muy bien pasamos a otro tenemos que recordar tenemos que recordar que nosotros vivimos en en el planeta tierra ya y este planeta tierra pertenece al sistema al sistema solar junto con otros con otros planetas y este sistema solar a su vez pertenece a la galaxia esta galaxia que es llamada la vía láctea tú ya la conoces porque ya hemos visto en un tema anterior pero recordemos que nuestro planeta tierra bueno es el donde nosotros habitamos donde se dice que sólo hay vida no y es el único pues planeta que que alberga no alberga los seres los seres vivos ya ok entonces vamos a ver vamos a ver el siguiente dice los cometas se dice que los cometas son astros formados por hielo rocas y polvo ya mil tú ves ahí un cometa en esa imagen esto dice que giran alrededor de las estrellas ya vamos a ver por aquí se dice que giran alrededor de las de las estrellas ya quizá y al pasar cerca de ellas dejan ver una cola luminosa chicos les cuento que cuando yo era niña hace años bueno no tantos años pero bueno yo no vivía acá en lima yo vivía en la parte norte y estaba la la noticia en ese tiempo no yo tendría pues unos 13 14 años por ahí entonces este se dice que pasó un cometa nunca un cometa un cometa jale yo lo logré ver si lo logré ver si lo logré ver porque porque yo vivía cerca al mar ya yo vivía cerca al mar entonces se podía ver pues un fantástico entonces que yo recuerdo así vagamente no tenía 14 años cuántos años tenía menos pero igual entonces este logre ver logre ver este cometa y de verdad que fue algo maravilloso porque en ese tiempo pues yo no sabía que era un cometa yo cometa pues decía que eran las cometas que a veces hacemos nosotros de papel de bolsa no de plástico pero en ese entonces entonces yo me quedé tan asombrada al ver algo así y es así justamente como lo estás observando todo en la fotito igualito lo vídeo igualito si en ese tiempo hubiera existido de repente un celular con una cámara sofisticada tenganlo por seguro que que esa foto hubiera sido igual a la que están viendo ahorita muy hermosa el cometa pasamos a otro tema los meteoritos bueno meteoritos si no he visto pero se dice que es un astro hecho de piedra de piedra o de minerales en este caso no tiene una forma definida que quiere decir que no se sabe de qué forma no será pero muchas veces caen sobre los planetas se dice que los meteoritos los meteoritos están en constante movimiento desplazamiento pero bueno son perjudiciales para la tierra porque imagínate siempre está en la noticia de que va a caer un meteorito de tantos metros de tanta de tanta de tal forma de que quizá haría mucho daño y sobre todo haría daño a la humanidad pero para que eso pase pues bueno pasará un tiempo no esperemos no estar en ese en ese entonces en ese en ese tiempo en que ocurra eso no para que no nos haga un daño de esa forma no pero miren cómo es no los meteoritos todo eso forman parte parte del universo porque son los astros son cuerpos que están en el espacio no están están ahí y nosotros ni sabemos no sabíamos que era un meteorito no pero ahora bueno ya estamos poco a poco aprendiendo un asteroide un asteroide es diferente a un meteorito porque este está formado por roca dice que se parece a un meteorito estos están flotando en el espacio a veces forman grupos llamados cinturón de asteroides no que quiere decir que forman así como una cinta verdad también se dice que están cerca a la tierra que están pasando a veces están flotando en este espacio que es el universo verdad pero bueno para saber eso pues tendríamos que estudiar astronomía o tendríamos que estudiar más la ciencia a más profundidad para poder saber no el origen de esto para saber de cómo se forman porque se forman no acá lo que nosotros queremos saber es todo lo que encontramos en el universo no porque siempre decíamos bueno estaban hasta hasta la clase anterior pudimos pudieron ustedes comprender que el universo pues es más grande que el planeta no porque por ahí un niño me preguntó de repente porque si el planeta es pequeño porque pueden entrar muchas personas pueden no es pero como yo le yo le respondí el planeta es el que alberga todos los seres vivos no que existen pero para la percepción de astronomía pues el universo es inmenso no es inmenso que el planeta tierra es pequeño dentro del universo porque como ustedes saben hay varios planetas y todos los planetas están dentro del universo no entonces como yo les digo el universo es el infinito no pues ni siquiera sabemos cuál es su tamaño no entonces de esa forma se puede ver no se puede explicar no que el universo es todo todo lo que alberga los planetas los astros y estamos ya conociendo poco a poco cuáles son estos astros pasamos entonces los satélites aquí vamos a ver los satélites estos son astros que no emiten luz que giran alrededor de otros astros no en este caso tenemos la luna no la luna la luz que emite es una luz natural no aquí tú puedes apreciar de repente cuando cuando sales en la noche a veces en la tarde a partir de las seis de la tarde está todavía estamos todavía con luz natural entonces podemos apreciar la luna se ve pequeñísima yo quiero que tú también la observes de repente mañana de repente pasado puede salir un ratito y mirar y ves todavía hay un circulito ahí en el cielo no y bueno la luna bueno tú sabes que que también en algunas oportunidades has podido apreciarla no así como la ves ahorita así no sino a veces la ves así como un cachito nada más no este cachito puede ser para la derecha o también puede ser para la izquierda esto ya son fases de la luna donde ya la vas a ver así luna llena luna nueva cuarto menguante cuarto creciente ya son fases de la tierra que lo vamos a ver más adelante no pero también en algunas oportunidades hemos visto la luna cuando hay eclipse lunar se dice no que quiere decir que la luna pues se ve que la luna pues se ve un poco roja ¿no? ¿por qué? porque está ahí que justamente está en la cuando él está dando vuelta cuando el planeta tierra está girando justo la luna se pone en la misma zona en la misma línea horizontal a la altura del sol entonces por eso de que de que se dice que se juntan pero en realidad no se juntan sino que están en la misma línea porque imagínate no se puede juntar el sol y la luna jamás no porque la luna es el planeta que gira alrededor del la luna por tanto es el astro que el satélite que gira alrededor del planeta entonces algo ilógico no se pueden chocar el sol y la luna entonces simplemente se ponen en la misma línea supongamos que este que estás viendo ahorita es el sol entonces están en la misma línea es por eso de que se dice que hay un eclipse porque después de años 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 pasan muchos años ocurren estos fenómenos ¿ya? muy bien entonces acá vamos a ver vamos a reforzar lo que hemos aprendido hoy a ver son los astros que emiten luz a ver ¿cuáles serán esos astros? las estrellas ¿verdad? dice planetas son los astros que alrededor de una estrella ¿qué hacen? a ver ¿qué hacen los planetas? giran ¿verdad? ok y por ende no emiten luz los planetas ya sabes que no emiten luz ¿no? pasamos acá dice están formados por hielo serán las los cometas que están formados por hielo y rocas ¿verdad? y también se dice que polvo están formados por hielo rocas y polvo y giran alrededor de las estrellas ¿sí? acá vemos el otro los asteroides los asteroides están formados por rocas y flotan en el espacio ¿no? a veces forman un cinturón como ya lo hemos visto ¿no? el cinturón de asteroides ¿no? entonces de esta forma nosotros podemos ver ¿no? vamos a ver por acá tenemos otra diapositiva y se están hechos de piedra ¿no? serán los meteoros piedros minerales y a veces caen sobre los planetas bueno esto es lo que yo les contaba de que a veces hay meteoritos o meteoros que caen en el planeta ¿no? sobre todo a nosotros nos importa lo que caiga en nuestro planeta ¿no? porque de repente estos meteoritos caerán a montones durante en otros planetas ¿no? pero eso quizá nosotros no lo podemos saber ¿no? porque eso ya es una investigación que harán otras personas donde quizá más adelante no brinden esta información los satélites no dan luz pero giran alrededor de otros astros ¿no? en este caso tenemos el satélite de nosotros que es la luna que gira alrededor de de nuestro planeta tierra ¿no? y es el que nos emite pues la 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 luz natural ¿no? entonces vamos a ver por acá ¿sí chicos? entonces yo quiero que ustedes el día de hoy pues estén deben de darse cuenta ¿no? que cuáles son los todo lo que conforme el universo pongámonos a reflexionar un poquito ¿no? de toda la maravilla que tenemos que de repente aún nos falta por conocer ¿ya? ok entonces esto fue todo por hoy espero que les haya gustado el tema y los invito a que investiguen chicos a exploren el internet entren a buscar de repente la información que yo les doy es muy poco para ustedes busquen busquen y van a encontrar mucho mucho que les va a interesar y esta les va a gustar les va a gustar ¿sí? ok entonces conmigo será todo ¿ya? nos conmigo on